Hola amigos que me siguen a través de las redes sociales, primeramente quiero agradecerles por hacerlo y pues bueno, como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Eduardo Sánchez soy el tipo que siempre está compartiendo fotos en Facebook, en Instagram y videos en Youtube y todas esas cosas y esta vez, ¿cuál va a ser el tema de mi video? ¿qué voy a crear? ¿qué voy a hacer? es fácil, al principio estaba pensando en mostrarles un robot que la verdad se ven muy bien modelados en 3D, de las cosas que más me gusta crear pero he visto que les gustan mucho las cosas del universo y esas cosas así que, ¿por qué no creamos mi propio universo? vamos a ver cómo me queda, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!